Hola, yo soy EFUX Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, acabo de llegar de trabajar. Por acá está lloviendo un poco, está haciendo un poco de frío. Me demoré un poquito porque pues hubo un poco de congestión vehicular. Aquí se le dice trancón, en otras partes del país se le dice taco. No sé cómo se diga en las diferentes partes donde ustedes viven a la congestión vehicular. Pero bueno, por fin llegué. Me acabo de sentar aquí a contarles pues las cosas. Pido disculpas porque... Ay, estaba grabando con este micrófono lejos. Pido disculpas porque no me alcanzó el tiempo para sacar el video. Para sacar el video del capítulo 19 de Linux. Voy a hacer todo lo posible para sacarlo hoy. Ya está de un pelo. Lo que pasa es que ustedes comprenderán. En este tipo de temas hay que tener mucho cuidado para que la información sea filedigna. Para que no hayan términos equivocados. Y este tipo de cosas porque es una irresponsabilidad difundir información y enseñanzas equivocadas. Pues yo no me doy licencia para enseñar cosas equivocadas. ¿Qué más les cuento? Ah, terminé de imprimir. Esta... Las mismas impresiones que les había estado mostrando. Pero esta vez hice una grande. Falta pulirla un poquito. Porque cuando uno imprime 3D. Se necesitan soportes. Les explico. Por ejemplo, cuando algo va horizontal. ¿Ya? Cuando algo va horizontal. Impresa horizontal. Entonces la impresora lo que hace es imprimir muy poquito. Muy poco denso. Por decirlo así. Para que uno después pueda retirar ese material sobrante. Pero eso es lo suficiente para poder sostener el material que se está colocando encima. Entonces, por ejemplo, aquí en el mentón. ¿Ya? En la nariz. Aquí atrás. En el pelo. Se puede apreciar esto. Entonces. Esa falta pulirla un poquito. Pero quedó... Este es el tamaño en el que la impresora... Aquí está mi mano. Este es el tamaño en que la impresora imprime como máximo. Tiene 18 centímetros de alto. Y esta... Esta figura tiene 18 centímetros de alto. Entonces... Aquí la voy a colocar para que la vean bien. ¿Ya? Yo soy un poquito cabezón. Entonces se imaginarán de qué tamaño... Es... Esta... Esta figura. Hasta este tamaño puedo imprimir yo las partes. Bueno, de hecho las puedo imprimir más grandes. Está por ejemplo el... El... Hacia allá. Sí. El Spock que ven hacia atrás. Voy a acercar un poco. Y mover... Allá atrás ven un Spock. Ese es más grande. ¿Por qué? Porque yo lo que hice fue... Tomar la cabeza. Cortarla. Imprimir las dos partes. Y luego pegarla. El... El Spock de atrás que está... Que está... Sosteniendo los libros. Entonces... Eh... No. Era para mostrarles esto. Esto es lo más nuevo que me pasó hoy. De resto fue escribir informes. Que eso es... Lo más... Eh... Digamos... Aburrido de mi trabajo. Eh... Recuerden. Recuerden. Que todavía... Está vigente... La... El concurso de la Raspberry Pi. Para que se inscriban. Recuerden que cuando entran a los videos... Eh... Se vale cada día. O sea... Cada que pasa 24 horas pueden entrar. Y seguir concursando. Aquí abajo... Está... Eh... El sitio donde pueden entrar a concursar. Eh... Los que apenas llegan. Los que apenas se enteran... Eh... Del concurso. Estoy rifando una Raspberry Pi 3. Es un concurso. Eh... Pueden entrar al link que está aquí abajo. Eh... Van a una plataforma. Se loguean. Eh... Retuitean. Dan likes. Bueno... Hace interacción en mis redes sociales. Y por esa razón. Por cada una de las interacciones. Van a ganar un... 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 Una participación. Lo que sería equivalente como una boleta. Para participar en... El concurso. La plataforma luego cuando se acaba. El 14 de... De... Febrero. Va a hacer el sorteo automáticamente. Y dará... Eh... El ganador. Mmm... Recuerden. Vuelvo y repito. Los videos. Se puede... Eh... Participar cada... 24 horas. Eh... No es más por el momento. Espero poder sacarles hoy el video del número 19 del curso de Linux. Yo soy EFOC desclasificado. Un enfoque diferente. De la tecnología informática. Chao.